Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Arturo Suazo, presidente de la ANECA, nos adelantó que para la planeación del programa técnico impartido en su Convención Anual 2024, colaboraron tanto con organismos nacionales como internacionales con el objetivo de coadyugar en el fortalecimiento del sector avícola. Durante su participación en la 52ª Convención Anual de la Infarbet, el presidente ejecutivo de la UNA, Alejandro Monteagudo, habló sobre la importancia de colaborar con las autoridades para asegurar condiciones justas en el comercio internacional de productos avícolas. El Come Carne estableció una alianza internacional con los organismos que representan a la industria cárnica de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de combatir como un solo frente las barreras comerciales e impulsar la implementación de esquemas sostenibles. Legisladores de Illinois propusieron una nueva regulación para fijar como obligatorio el esquema libre de jaulas en la avicultura de postura local, así como prohibir la comercialización de huevo y derivados provenientes de sistemas de producción opuestos. Manifestaciones por parte de los auditores sanitarios brasileños detuvieron la expedición de certificados en las plantas cárnicas nacionales, causando la ralentización de las labores productivas, según informó la ABPA de ese país. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Avícola.